El Estado de Oaxaca Era uno de los estados más pobres y olvidados de México Los gobiernos que había tenido siempre han saqueado al Estado Y nunca había proyectos que impacten y detonen la economía de la entidad Pero con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador Las cosas están cambiando muy rápidamente Hoy Oaxaca es uno de los estados que más apoyos ha recibido del gobierno federal El presidente Andrés Manuel López Obrador Ha puesto en marcha varios proyectos que están impactando de manera positiva a la economía del Estado Uno de los proyectos más grandes que se trabaja en Oaxaca Es el del Corredor Interoceánico, Zona Donde será la nueva ruta del comercio mundial Incluyendo los 10 parques industriales Otro de los proyectos que son un éxito en la entidad Es la pavimentación de caminos artesanales que beneficia a cientos de comunidades rurales Donde antes estos pueblos vivían en el completo abandono Recientemente el presidente de México anunció la modernización del aeropuerto en la costa de Puerto Escondido Donde pretende optimizar el uso de materiales de construcción en el que podría convertirse en el primer aeropuerto sustentable de México Mediante el uso de tecnología de energía solar Y un diseño que favorece la eficiencia térmica Para conseguir la mayor flexibilidad posible en la configuración de los espacios Se prevé que el nuevo edificio de viajeros tenga una superficie total de 7.700 metros cuadrados El proyecto incluirá la construcción de una terminal de pasajeros Estacionamiento y caminos La modernización y construcción de edificios y servicios auxiliares Y la rehabilitación de áreas existentes Incluidas pistas y otras instalaciones para aviones y helicópteros generales y comerciales E instalaciones de almacenamiento de combustibles La ampliación del aeropuerto permitirá más llegadas internacionales Impactando positivamente a la actividad turística de la localidad Este tipo de acciones beneficia de gran manera a la costa del estado de Oaxaca Y vemos que el presidente de México sigue trabajando muy duro para cumplirle a los oaxaqueños Las dos autopistas que habían abandonado los gobiernos anteriores La primera supercarretera es la que conduce a Puerto Escondido Pasando por Barranca Larga Ventanilla Y la segunda es la que comunica al Istmo de Tehuantepec Estas dos obras son proyectos prioritarios del gobierno federal Por ello, el mismo presidente de México Está supervisando periódicamente estas obras Para terminarlas en este sexenio La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México Ha dado a conocer estos y otros proyectos que se están ejecutando en el estado de Oaxaca Uno de los estados que más dinero se ha destinado para el desarrollo de la entidad Y ahora que está de moda hablar de aviones y de aeropuertos y de categorías También los aeropuertos de Oaxaca, de Huatulco y Puerto Escondido En 2023 ya están atendiendo más de 2.3 millones de pasajeros Cifra muy superior a los casi 2 millones que estaban atendiendo hacia 2018 Las operaciones aéreas han pasado de 35 mil 400 a 40 mil 500 O sea, más de 5 mil 600, 14% de operaciones Hay destinos turísticos que se han venido consolidando Como la ciudad de Oaxaca, Bahías de Huatulco, Puerto Escondido Seis pueblos mágicos y 11 zonas arqueológicas La oferta Hoteleda creció 4.8 Está este proyecto del aeropuerto de Puerto Escondido Quien haya ido a Puerto Escondido Entenderá por qué tenemos que modernizar la terminal Es una terminal muy pequeña Con muchísima afluencia Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues tener 5 posiciones para poder atender a aeronaves A321 Que son los nuevos aviones De tal forma que tengamos un aeropuerto de nivel internacional La inversión estimada es de 2.700 millones de pesos Para poder recibir vuelos internacionales Y a partir de marzo de 2024 Podremos recibir esos vuelos Y en septiembre tendremos ya la nueva terminal operativa Pues eso yo creo que es relevante Porque demuestra la confianza que hay en Oaxaca Pero eso no hubiera sido posible Sin que hubiéramos podido invertir Lo que tenemos ahora en el Estado Bien, como podrán ver Aquí estamos reflejando la inversión que tenemos En las obras en el Estado de Oaxaca Son Barranca Larga Ventanilla 104 kilómetros para conectar La ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido Mitla Tehuantepec que unirá Oaxaca con el Istmo Que son 169 kilómetros Acayuca en la Ventosa Que es el corredor interoceánico Que junto con el ferrocarril Conectarán dos puertos Cuatzacoalcos con Salina Cruz Caminos de mano de obra Que son 3 mil 167 kilómetros de caminos Hemos conservado 7 mil 900 kilómetros de caminos rurales y alimentadores 2 mil 865 kilómetros en mantenimiento de carreteras libres de peaje Y bueno, hemos tenido varios eventos Este último, el de Ágata Hemos activado 177 acciones Y hemos recuperado O estamos en vías de recuperar 25 puentes Estamos modernizando el aeropuerto de Puerto Escondido En donde va a tener una terminal más moderna Y en donde vamos a poder recibir vuelos internacionales Todo esto tiene una inversión de poco más de 75 mil millones de pesos Para darse una idea 75 mil millones de pesos Es el presupuesto que tiene la Secretaría Por completo en un año A Barranca Larga Ventanilla Mucho de esa carretera Pues ya prácticamente está construida Ya llevamos casi el 88% de los 100 Que son 106 kilómetros ya construidos Cuesta de 10 puentes Muchos de ellos tenían una estructura de acero A mí me tocó verlos Los tuvimos que rehacer por completo Dos viaductos, tres túneles Uno de ellos ya estamos a punto de terminarlo 15 en tronques En 104 kilómetros Eso habla de la gran necesidad Que las diferentes comunidades Tienen de conectarse a la autopista Dos plazas de cobro 114 cruces O sea, 114 Son muchísimos para 104 Esperamos poder terminar esto Hacia principios del mes de noviembre Irse por la Libra de Oaxaca a Puerto Escondido Puede tomar entre 6 y 8 horas Además una serie de curvas En la que pues te llegas todo mareado Esta carretera te permitirá llegar En dos horas y media Desde la ciudad de Oaxaca A Puerto Escondido Este pues tiene una Además de una complejidad social Una complejidad De ingeniería importante Tiene un costo de 32 mil millones de pesos 169 kilómetros Pero en Si comparamos con Barranca Larga Barranca tiene 10 puentes Es Mitla, Tehuantepec Tiene 69 Barranca tiene 3 viaductos Aquí tenemos No, 2 viaductos Aquí tiene 14 Túneles Allá son En Barranca serán 3 Aquí son 10 20 en troques Y 2 casetas La autopista ya está en operación Y algunos vehículos ya pueden circular Tanto en la parte que está en operación Como en la que está en construcción Habla también De lo De lo importante que es Para Para las distintas poblaciones Poder tener Esta Esta vialidad ya en operación total Que une la ciudad de Oaxaca Con el hito de Tehuantepec Este proyecto Esperamos terminarlo Hacia principios Del próximo Del próximo año Aquí en las fotografías Destacar El entronque Ayutla El puente 16 Y el entronque La Chixila Otro proyecto Importante Que estamos por concluir Este En esta administración Es la de Acayuca En la Ventosa Es Digamos Es el corredor interoceánico Pero en carretera Este Este proyecto Consta de 97 kilómetros Que si sumo Los libramientos De la Ventosa Así como El libramiento De Coatzacoalcos Ya serían Los 300 330 kilómetros Que separan Coatzacoalcos De Salina Cruz Y con esto Tendremos Un 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 activo Que nos permitirá Unir ambos puertos En el menor tiempo posible Aquí algunas Algunas fotografías El entronque Palomares Que ya está terminado Con su libramiento Matías Romero 2 Que está Es el libramiento Que nos hace falta terminar Y el puente de la soledad Que justamente está En este En este En este libramiento De Matías Romero Después de estos proyectos Pues está Todo el El despliegue Que hacemos En carreteras alimentadoras Y caminos rurales Que hemos hecho ahí Hemos dado Conservación Modernización Y hemos hecho Estudios y proyectos Con una inversión De 3.786 millones De pesos Entre 19 y 22 En este año Estamos invirtiendo 1.838 millones Para atender 1.122 kilómetros Estas carreteras Tienen la importancia De que unen A las carreteras federales Que son troncales Hacia Las distintas localidades Nos dimos A la tarea De construir 224 caminos 3.167 kilómetros Para conectar 208 municipios Que no tenían Un camino A su cabecera 3.167 kilómetros Implica pavimentar Desde Chetumal A Tijuana Bueno Que hemos hecho Hacia 2019 20, 22 141 caminos 2.191 kilómetros En este 2023 Tenemos que concluir 52 caminos Para agregar 591 kilómetros Y poder cumplir La meta Hacia Hacia principios Del 2024 De los 3.167 kilómetros Pues bueno Siendo las 18 horas Con Con 28 minutos Del día Jueves 21 De De septiembre Del 2023 Declaramos Inaugurado La tercera reunión Regional Rumbo al Trejésimo Segundo Congreso Nacional de Ingeniería Del Colegio De Ingenieros Civiles De México Muchas felicidades Y les deseo Un gran éxito En esta tercera Reunión Regional Muchas gracias 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 por ver el video.